Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Bienvenidos a una nueva edición de Obras Geek, que como pueden ver abajo en el título ya no se llama Obras Geek, sino que se llama el taller NSND, o sea el taller No Sabemos Nada de, porque decidí cambiarle de nombre. ¿Por qué el cambio de nombre? Bueno, como ustedes ya les he dicho, yo soy artista, entonces la idea era que Obras Geek fuera un programa en el que ustedes pudieran ver el proceso de cosas, de Obras y de otro tipo de cosas, de construcciones, digamos, de Gundams o de cosas así, pero siempre cosas que tuvieran que ver con los temas del canal en específico. Pero igual, algunos de ustedes no lo saben, yo tenía otro canal antes, que es Álvaro Villa, bueno, no me acuerdo ya cómo se llama ese canal, en el que solamente hacía este tipo de cosas y mostraba los procesos de todos mis trabajos en general, y quiero integrar eso un poco con el canal, entonces van a poder ver otras cosas como retratos, como retratos de perros, como otras cosas aparte de los temas Geek normalmente, y quiero abrir esto que sería un programa mensual en el que comenzaría con este. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que están viendo en pantalla. Lo que están viendo en pantalla es un speed painting sobre una serie de retratos que hice sobre César Calderón, amigo del canal, con el canal Caldebron, César, aquí en la anotación. Pueden ir a ver el canal, les sugiero que vayan, es un canal de comedia, es un canal en el que también hablan de cosas Geek y tienen otras secciones que son bien interesantes. Pero bueno, César es un miembro muy importante y es un miembro muy activo de la comunidad que se está creando aquí en No Sabemos Nada de. Y como yo les he dicho siempre, ustedes para mí son muy importantes porque ustedes son los que le dan vida a esto, le dan vida a este canal, son los que amplían la discusión, son los que me escuchan todas las bobadas que yo digo y todos mis discursos y toda esa cosa. Entonces para mí ustedes son muy importantes. Entonces la idea es que en el taller NSND una vez al mes voy a hacer un retrato como de este tipo sobre uno de ustedes, sobre alguien que esté cumpliendo años ese mes. Entonces les voy a pedir que por favor por mensaje directo en Facebook o al correo no sabemos nada de arroba.gmail.com me escriban las personas que están interesadas con su fecha de cumpleaños y algo que les gusta mucho. Luego, en el mes de su cumpleaños, si son elegidos, yo les estaré pidiendo una foto de ustedes para poder hacer el retrato en el que los haría... o sea, integrados en el universo en el que ustedes pidieron. Por ejemplo, yo he hecho uno de un amigo que es muy fan de Star Wars entonces lo hice a él como Obi-Wan Kenobi. O cosas por el estilo y es como mi manera de agradecerles a ustedes de manera más directa. Yo sé que no voy a poder agradecerles a todos y hay miembros en esta comunidad que también son muy activos. Tengo a dos Andrés Guerreros, también está Carlos Carrillo, está Mario también de Caldebron Cés y hay otras muchas personas que en este momento no recuerdo que sé que siempre están comentando y que siempre están activos en todas las discusiones y es mi manera de darles las gracias a ustedes. Y es un gesto muy sencillo y esos son esos retratos. Entonces, por favor, los que estén interesados, dejen en los comentarios... perdón, dejen en sus mensajes sus fechas de cumpleaños y las cosas que les gustan o si no les interesa que la gente lo sepa, déjenlo en los comentarios también. Yo los voy a ir anotando. Y pues cada mes iré viendo por sorteo a quien se le hacen sus retratos. Pero bueno, ya hablando un poco más específicamente de lo que están viendo del retrato de César. César tiene un canal que es de comedia, como ya dije, que es Caldebron Cés y ellos tienen una sección que es Chascarrillos. Y en Chascarrillos ellos lo describen como una... ¿Cómo es? Una comedia burda y chavacana hecha en Bogotá. No sé, burda y mal hecha. No me acuerdo bien cómo es la descripción, pero el hecho es que es como una serie de sketches que ellos hacen como con ciertas situaciones que a veces son absurdas, son graciosas y ese tipo de cosas. Y generalmente hacen otros personajes. Entonces yo decidí que iba a ser cuatro de los personajes de César. Bueno, tres de los personajes de César y a César mismo. En este estilo que es como en esta... Como al comienzo vieron, es una serie de fotos de los Beatles y en todos los videos en los que está César como de acción y reacción, que es otra de las secciones de ellos, se puede ver que él es un fan muy, 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 muy acérrimo de los Beatles. O sea, a él le gustan mucho los Beatles y yo lo tengo a él en Facebook y a veces pone fotos de los Beatles y cosas así. Entonces decidí que iba a hacer eso. Y entonces, bueno, primero vieron a César César. El segundo es de un capítulo de hace poco de Chascarrillos en el que fue el de Después de Semana Santa en el que él fue Jesús. Este es mi favorito de los cuatro que hice, que es también un chascarrillos muy, muy reciente y es Andrea. Y es, o sea, de verdad, los videos son muy graciosos. No sé, o sea, el estilo de humor de ellos a mí me causa mucha gracia. Entonces, de verdad, se los recomiendo. Pero pues esta es Andrea y ahorita, al final, van a poder ver el... Pues el retrato que le da nombre a esta ilustración como del personaje de los principales que hay en este momento en todos los sketches de Caldebrón y creo que es el personaje favorito de César y de verdad es uno de mis personajes favoritos también de todo lo que hacen ellos, que es Poker Albeiro. Poker Albeiro, ellos van a empezar a sacar ahorita una serie exclusiva de Poker Albeiro en la que Poker Albeiro es un niño que vive con su padre pero su padre es un desgraciado. O sea, su papá lo trata mal siempre... Porque Poker Albeiro fue un niño no deseado y él nació y la mamá los abandonó porque la mamá no quería saber nada de ellos porque fue el resultado de una noche de copas y Poker Albeiro siempre está teniendo que lidiar con los abusos psicológicos de su padre y es un personaje que de verdad es muy divertido y pues como ya dije, como a César le gustan mucho los Beatles decidí que iban a ser los Poker Albeiro entonces es como todo el concepto detrás de la ilustración fue muy divertido hacerlo la verdad y me gustaría poder seguir mostrando ese tipo de cosas y si ustedes están interesados en tutoriales sobre dibujo y sobre ilustración digital que es lo que yo hacía en mi canal anterior por favor déjenme en los comentarios si les interesaría y dependiendo de cuántas personas estén interesadas podemos volver a este taller de No Sabemos Nada en de pronto algo más por ese estilo entonces por favor como siempre comenten, denle like al video si son nuevos por favor suscríbanse vean el resto del contenido y si les gusta suscríbanse y compartan esto en las redes sociales síganos en nuestras redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 en twitter y en instagram nos encuentran en arroba no sabemos nada de y por favor recuerden dejar en los comentarios o por medio de mensaje directo en twitter o por medio del correo electrónico no sabemos nada de arroba gmail.com o en nuestro fanpage en facebook dejar por favor sus fechas de cumpleaños y algo que les guste mucho para una posible ilustración que se les haría en su mes de cumpleaños nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego